Hey, 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 hey Vamos a la playa, a mí me gusta bailar El ritmo de la noche, sounds of fiesta Amigos, qué calor, esta máquina bailando Vamos todos a la playa, vamos todos a cantar Baila, 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 baila You know we go, where the feeling is right You know we go, where the groove is right You know we go, where the feeling is right Vamos a la playa, a mí me gusta bailar El ritmo de la noche, sounds of fiesta Vamos a la playa, a mí me gusta bailar El ritmo de la noche, sounds of fiesta Vamos a la playa, a mí me gusta bailar You know we go, where the feeling is right You know we go, where the groove is hot You know we go, where the feeling is right Vamos a la playa, a mí me gusta bailar El ritmo de la noche, sounds of fiesta Vamos a la playa, a mí me gusta bailar El ritmo de la noche, sounds of fiesta Vamos a la playa, a mí me gusta bailar El ritmo de la noche, sounds of fiesta Vamos a la playa, a mí me gusta bailar El ritmo de la noche, sounds of fiesta